Porque antes estaba en la sala VIP y no lo llevaba y me iban a echar. No lo vais a creer, pero me iban a echar. Hay testigos por ahí que me iban a echar. Han dicho, ¿este quién es? Sí, has sido tú la que me ibas a echar. Como tenía pintas raras y no llevaba el gorro, han dicho, este tío no es de aquí, vamos a echarle. Bueno, quiero agradecer que me hayan invitado. Bueno, sale la segunda pantalla, así que voy a tener que quedarme un poquito. Vamos a hacer una cosita. Quiero agradecer que me hayan invitado a un foro de SAP, porque no tengo ni idea de SAP. O sea, que va a venir bien. Yo, de hecho, antes me dedicaba a... Cuando salí de la universidad, yo no estudié seguridad informática para nada y me dedicaba a hacer tuning de oracles. Eso es duro, ¿vale? ¿Cuántos habéis trabajado con oracles? Hermanos, ¿os sabéis, no? Yo tenía ahí una relación de amor y odio con oracles muy grande. Pero un día ya la cosa se puso muy mal cuando me dijeron, el SAP va lento, a ver si puedes hacer tuning de oracle para que el SAP vaya lento. Ese día decidí irme a la seguridad informática y nunca en la vida he entrado en SAP, ¿no? No es muy fuerte. Yo soy... Trabajo en seguridad y tuve una reunión para hablar de algunos temas con mí, con compañeros vuestros de la asociación y me dijeron, Chema, ¿qué tal si hablas de esto? ¿Qué tal si hablas del otro? Y yo dije, sí, 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 ya hablaré de lo que me dé la gana. Así que nadie sabe de lo que voy a hablar, ¿alguien sabe de lo que voy a hablar? Nadie, ¿no? Entonces, yo me he preparado esta charla, a ver si os gusta, se llama Piensa como un hacker, planifica como un CSO y haz magia como Harry Potter, ¿no? Que es... Estáis acostumbrados vosotros a hacer magia, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que es el mundo de los hackers, con lo que es el mundo de la seguridad, etc. Supongo que todos estáis muy puestos al día de lo que es un hacker o no, pero yo voy a contar cómo lo vemos en nosotros, ¿no? Porque normalmente los hackers nos tienen puestos con cara de malos, ¿no? Los hackers no somos malos, los hackers somos buenos. Repetid conmigo, los hackers son buenos. Palabras del... Los hackers son buenos. Bueno, para nosotros los hackers no son nada malos, ¿no? Los hackers son investigadores de seguridad como tal y diferenciamos mucho entre la persona que comete un delito y la persona que no lo comete. Para nosotros, una persona que comete un delito porque sabe mucho de técnicas de hacking es un ciberdelincuente y no tiene nada que ver con un hacker, ¿no? Para nosotros el hacker es un investigador puro de seguridad que no tiene malicia ni va a cometer delitos ni nada por el estilo. Y por eso yo elegí un nombre que es el maligno, que es verdad. Mi nickname, mi alias es maligno. Normalmente la gente piensa que los malos somos nosotros, pero los malos no somos nosotros, los malos sois vosotros. Los que estáis aquí delante de las charlas. Todos los que venís a ver una charla de hacking y veis que hay alguien que es capaz de recuperar los WhatsApp de alguien o robarle el WhatsApp a una persona o robar contraseñas de Gmail o Facebook, etc. Luego, no sé por qué, pensáis que os vendría bien saber el WhatsApp de alguien o leer el correo de alguien o el hackear el Facebook de alguien. ¿A quién le vendría bien hackear una cuenta de alguien? A ver, orejas arriba. Y luego sucede que, claro, como dicen, este chaval tan majo del gorrito y del pelo largo, seguro que hackea la cuenta para mí. Entonces a mí constantemente me van enviando peticiones de correos. No sé si lo voy a leer bien desde aquí, pero dice, hola, tal, no sé si ayudas a la gente con cosas ilegales, pero nunca se hace daño por preguntar. Lo que necesito es hacerse una cuenta de Instagram, ya sea mediante session hijacking o la contraseña, etc. Eso es lo que quiere, que se lo haga, pero de estos yo tengo miles. Hola, me llamo Andoni y necesito hackear la cuenta de una persona, su cuenta de su Skype, su WhatsApp, etc. porque me debe dinero y necesito localizarle. Hola, Chema, me llamo Alazne y necesito conseguir urgentemente el password de Facebook de esta dirección de correo. Si me explicas cómo lo puedo hacer, te lo agradecería. Daos cuenta que ni nos pagan, ¿no? Oye, tú cuéntame cómo... Esto es una basura. O sea, ya siendo informático no ligas, de hackers ni cobras, ¿no? Esto es lo peor, ¿no? Y algunos muy graciosos, ¿no? Este de... Hola, Chema, me gustaría que me informases sobre un asunto. Verás, quiero espiar los mensajes de BlackBerry Messenger sin instalar ningún programa a la persona. Es que mi novia se ha ido a Cuba con sus amigas de vacaciones y me gustaría informarme... ¿De qué? Si se ha ido a Cuba... con sus amigas... y sin ti... ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas saber? Bueno, yo recibo de estas montones, montones. Cosas curiosas, ¿no? Este es un chaval que dice... Hola, buenas noches, Chema. Quería saber si me puedes ayudar en un tema. Dentro de un mes, dentro de un mes, tengo un examen de grado superior. O sea, ni de universidad, de grado superior. Y quería saber si me puedes sacar los exámenes de este año a través, con B, de algunas webs del instituto. Y me manda el correo un viernes a las 5 de la mañana. Pobrecito, seguro que estaba estudiando. A mí esto ya me apena, ¿no? Hasta los chavales del instituto lo quieren hacer. A veces, cuando me pasan estas cosas, yo ya me cabreo porque he recibido tantos que ya lo he puesto en mi blog. No hago estas cosas. Y como me envíes peticiones, las voy a publicar. Pero da igual, las sigo recibiendo. Esta mañana acabo de recibir otra mientras estaba aquí. Algunas me las mandan por el Facebook y son muy divertidas. La de, buen día, Chema, que quisiera saber si hay algún tipo de vulnerabilidad en esta página para explotarla y sacar provecho. Gracias. Y me manda... Como veis, nadie paga. O sea, todo esto es por la patilla. Dice, me manda una página de Colombia. Que es justo lo que yo quiero en mi vida. Acabar en una cárcel en Colombia, ¿no? Me manda una de Colombia. Cuando entro a verlo, es la Dirección General de Tráfico de Colombia. Y le digo, ¿quieres que te quiten una multa? Y me dice, ¿realmente es algo así? Porque la Secretaría de Tránsito de Héroes están hechos unos ladrones. Hasta eso. Algunos ya se pasan. Este no he sido capaz de descifrarlo porque está en élfico. Dice, hola, amigo, soy de México. Yo conocí algún show, temas tuyos en el Pimposium que diste en el 2010 en mi universidad. Mi duda es, ¿es muy costoso o es muy riesgoso a crear una cuenta de Facebook? Si se puede hacer algo al respecto, ¿me podrías informarme? O, OCMO, protegerme, muchas garros. Saludos. O no le pude contestar porque se me puso todo el corrector. Y algunos son espectaculares, ¿no? Como este. Chema, una consulta simple. Una botnet, ¿cuántos megas actualmente está pesando? Esto a lo mejor no entendéis el chiste, pero es muy gracioso. De todos estos, de todos estos, algunas veces me enfado. Y hubo uno que me escribió una chica, que no sé si lo he puesto en la presentación, que decía, ay, no, no lo tengo aquí, pero lo voy a poner ahora mismo, que decía lo siguiente. Veréis. Era una chica joven que me escribió un mail. Y el mail, decía aquí, yo como os digo los publico todos, es este de aquí que dice, Josemar y cariño, ¿puedes hacerme un tutorial paso a paso diciéndome lo que tengo que hacer para hackear 20 y así poder meterme en los perfiles de las personas que no tengo agregadas o saltarme el login e ingresar con una cuenta de correo de alguna cuenta de 20 sin saber la contraseña? Si pudiese ver también, o sea, ya, que nos podemos ya pedir, si pudiese ver también los privados con B, que es que es para matarlos, de todo el mundo ya sería la hostia, ¿no? Pero me conformo con poco. Un beso, Josemar y cariño. Esto es muy gracioso porque... porque me escribió otro y me dijo, ya sé que tú por estas cosas no las haces por dinero, así que cuéntamelo gratis. Aceptaré que me lo cuentes gratis. Entonces yo le contesto ya con toda mi ironía del mundo y digo, claro, con algún perfil en concreto, ¿no? Ya que te pones a pedir, dime con cuál. Bueno, pues la tía me contesta y me dice, sí, el perfil enlazado en el correo y me da el correo de la cuenta que quiere. Sé que no te dedicas a comercializar con estas cosas, así que te dejaré que me lo expliques gratis. Un beso, Josemar y cariño. Y luego los hackers somos malos. Bueno, ¿qué hice yo? Pues las escribí a las dos. Le dije, hola Naomi, soy Chema Alonso, un informático que trabaja en seguridad, que ha recibido la petición de tu amiga, familiar o conocida, llamada María, para que te robe tu cuenta de Twenty y así poder leer tus correos personales. Como podrás imaginar por este mensaje, no hago este tipo de cosas, ni comparto en absoluto estas actividades, así que como estoy un poco harto de que me pidan este tipo de acciones, he optado por informarte copiando a la incitadora del delito, etc. Pues se enfadó. La chica se enfadó. Me dijo, ¿pero tú no eras hacker? Sí, por eso. Los hackers no hacemos estas cosas. Vale. El problema es que la gente piensa que los hackers hacemos esas cosas y es por los medios de comunicación, ¿no? Aparece esto en un periódico. Arrestaron a un superhacker de 19 años en San Cristóbal y eran unos chavales que se dedicaban a hacer carding, a clonar tarjetas de crédito y sacar dinero. Como os imaginaríais, eso no es rocket science y a nosotros no nos interesa para nada. Eso es un delito que está cometiendo alguien con tecnología. Para nosotros eso son cibercriminales. Nada tiene que ver con hackers. Luego hay algunos que son especiales, que son los hacktivistas. Los hacktivistas son gente que utiliza sus conocimientos técnicos para, cometiendo delitos, reivindicar sus ideales. Algo así como... ¿Conocéis a estos chicos, estos gamberros que se llaman Greenpeace? Sí, los gamberros estos que se suben y ponen una pancarta ahí, ¿no? De liberad a las ballenas, liberad a Willy, ¿no? Y todo esto. Los conocéis, ¿no? Sabéis que lo que hacen son delitos. Pero son delitos que hacen en pro de sus ideales. Bueno, pues hay grupos hacktivistas que se dedican a hacer ese tipo de acciones, de protesta. Y utilizan técnicas de hacking. Para nosotros, no son rocket science muchas de ellas, porque el objetivo que ellos persiguen es reivindicar sus ideales. No que la técnica sea novedosa o que las herramientas sean espectaculares, etc. Si consiguen su objetivo robando una contraseña por una wifi, pues perfecto para ellos. Y esos son hacktivistas, ¿vale? De hecho, hay muchos grupos que lo hacen por diferentes ideales y a veces están hasta enfrentados en ellos, ¿no? Casos como el de Anonymous, que todo el mundo dice ser Anonymous y cada uno refiende sus ideales y a veces están en conflicto. En el caso de los hackers, hay un grupo, hay uno de ellos que lo que hacen es lo que se llama los defacement. El defacement es que entran en vuestra página web y la cambian. Ponen otra cosa, una foto, un vídeo, un dibujo, etc. Esto lo podéis ver en tiempo real, porque casi todas las acciones de defacement no se hacen para ser ocultas, sino al contrario, para ser publicadas. Entonces hay una web que podéis visitar que se llama Zone H, ¿vale? La H es por hackers, ¿vale? Y tienen un archivo donde se reportan las últimas vulnerabilidades, los últimos sitios en los que se ha hecho defacement. Tienen un captcha, a ver si soy capaz de leerlo. Ni de coña, me lo voy a traer a mi primera pantalla. Pongo el captcha, que es H, H, U, F, O, D. Y ahí nos da una lista. Entonces, si miráis la hora, la primera es de las 9 y 1. Esto me parece que se lleva dos horas exacto de tiempo con nuestra hora. ¿Qué hora es aquí? ¿Las 11 y algo? Sí, ¿no? Eso quiere decir que hace unos 4 minutos que han reportado ese sitio. Lo más probable es que esté todavía activo. Así que, si vamos a verle, es una página americana. Abrimos en una nueva pestaña y podemos ver lo que le han hecho. Este es muy feo, ¿veis? Este es lo único que quiere poner su nombre. Nada, este no nos interesa. Vamos a buscar alguno. Este, además, es el que se acaba de cepillar todos. Así que vamos a ver alguno que sea más bonito. Bueno, pues este ha hecho un defacement en masa por todos los archivos del mundo. Aquí, vamos a ver. Uno en España, mira qué bonito, ¿eh? Un Linux en España. Abrimos una nueva pestaña. A ver qué le han hecho. ¿Veis? Este le han puesto una cosa bonita. Los que se le ocurran más, lo ponen hasta música y vídeos, etc. Si entramos aquí, este ya tiene un poco de tiempo, pero si no se ha dado cuenta, lo veremos en tiempo real. Bueno, autointegral es la web que ha sido hackeada. Ya la ha corregido, pero queda para siempre guardada en el sitio. Si lo pillamos antes de que el administrador lo corrija, esta es la página 14, vamos a ver si en la página 5, en la página 8, pillamos alguno nuevo. Aquí, un turco, los turcos son unos grandes artistas. No, este es muy feo uno. Este es el turco malo. Vamos a ver el brasileño este. Quiero enseñaros alguno de verdad, Bonico. Porque esto es un arte. Ah, este es feo, es el mismo. Qué tío más aburrido. A ver... Este en Alemania. Uh, este ha puesto alertas en Javascript. Mal, tío. Ah, mira cómo se le ha currado este. No, vamos a ver si lo podemos ver en real. Vale, bueno, como veis aquí está la página web en tiempo real. Todavía está hackeada. El administrador no se ha dado cuenta. Esto es muy fresco, va pasando constantemente. Y esta es una reivindicación en el nombre del señor, ¿no? Tu seguridad es baja. Algunos ponen discurso de por qué ala es grande o por qué tienes que estar en el islamismo. Otros luchan en contra de los dirigentes. Cada uno con su película, ¿eh? Cada uno con... Y este tiene música. Puedes poner música porque está cantando. No me digáis que no es Bonico, ¿eh? Niño, ¿qué haces? Estoy con el ordenador, mamá. Bueno, de todos estos hay algunos muy curiosos. Uno que me llamó mucho la atención es... ¿Os habéis leído todo esto de Edward Snowden y la NSA y el espionaje y todo esto? ¿No? ¿Sí? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién se ha enterado? ¿Sabéis que la NSA sabe todo de vosotros? Todos lo sabéis, ¿no? Y, bueno, pues hubo unos hackers brasileños que, como reivindicación, pues hackearon la NASA. Y decía, dejad de espiarnos, ¿no? Como veis, se habían confundido en una letra, ¿vale? Ellos intentaban hackear la NSA, pero hackearon la NASA. Pero bueno, da igual, ya les venía bien, ¿no? Y ponieron, dejad de espiarnos. Bueno, yo cuando lo vi la primera vez, digo, ¿será con los satélites, no? Bueno, el caso es que cuando nosotros hablamos de hackers, hablamos de otro tipo de persona, ¿no? Gente como este. ¿Conocéis a este chavalote? ¿Cuántos conocéis a este chavalote? ¿Nadie? Bueno, este chavalote que tiene ahí un iPhone, ¿lo veis que tiene un iPhone firmado? Tiene, está firmado con su nombre, que es Geohot. Este es un hacker americano, ha estado trabajando en Facebook, creo. ¿En Facebook? No, o en Apple, ya no estoy seguro, en uno de los dos. Pero ahí tenía 17 años y fue la primera persona capaz de hacer un unlock a un iPhone. El unlock es esto de cuando una operadora como Telefónica te da un teléfono, lo fija para que no puedas utilizarlo con otra operadora. ¿Esto lo sabéis? Bueno, pues este tipo encontró un fallo de seguridad en el firmware del modem que utilizaban los iPhone. Entonces, creó un exploit para poder onear el firmware y borrar la validación de operador y por lo tanto que pudieras utilizar en cualquier iPhone, cualquier tarjeta, independientemente de si te lo había dado a T&T, que era su caso, y querías usarlo con otra operadora. ¿Qué estabais haciendo vosotros con 17 años? Porque este chaval estaba haciendo esto. Geohot además es un tipo peculiar, ¿no? Geohot, bueno, estuvo en la BBC, en la NBC, además él lo liberó haciendo ingeniería inversa, que es una cosa que está prohibida, pero con el objetivo de liberar un terminal que lo recoge la ley americana. Así que, al final, lo que estaba haciendo era forzar a una compañía a que se cumpliera la legislación americana, de que él pudiera hacer lo que quisiera con el cacharro. Esto lo hizo con 17 años y es muy famoso Geohot porque con 18, con 19 años, pues hizo lo mismo con una consola de juegos que se llama PlayStation 3. La gracia es que hubo una conferencia en Alemania el 30 de diciembre, que es donde se hace el Chaos Computer Congress, el congreso de la computación caótica, que es una de las reuniones de hackers más importantes del mundo. Se hace en los últimos días del año, siempre acaba el 30 de diciembre. Y en una de esas charlas de matemáticas y criptografía, esas cosas que hacen los hackers, pues este tipo, Geohot, la vio y dijo, ¡Ostras, si esto es lo que usa la PlayStation 3, que me tiene bloqueado! Entonces yo voy a coger y utilizando esta función voy a cepillarme la protección que tiene la PlayStation 3 para que yo no pueda ejecutar lo que yo quiera como administrador en la plataforma. Entonces el tipo, en una de sus webs, publicó un mensajito que ponía Kiss, en su página web, Kiss Open Doors. Las llaves abren puertas. Y puso una clave. Esa clave era la clave necesaria para convertirse en Root en la PlayStation 3 y poder instalar lo que quisieras en la PlayStation 3. Esto a Sony no le gustó mucho. Y Sony decidió tomar a los hackers como criminales. Y entonces lo que hizo fue demandar a Geohot y a todo el mundo, a todas las direcciones del mundo que se hubieran conectado a la página web de Geohot a ver esa clave. Como os imaginarais, esto en la comunidad de hackers no sentó muy allá. Y entonces los hacktivistas decidieron hackear todo lo habido y por haber de Sony. Recordaréis casos como que se cayó PlayStation Network, como que le robaron todos los datos, como que le hicieron 28 defacement, etc. Pero esto estaba en los tribunales. Esto estaba en los tribunales. Y Geohot, que es un hacker muy peculiar, pues le dedicó un rap a Sony. ¿Vale? A ver si lo tengo aquí. Este es Geohot, cantando un rap. Voy a ver si va bien aquí. Internet, eh. Este es Geohot. Poned música. Yo, it's Geohot. Y for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Hey, man, hey, 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 hey. Let's take this out of the courtroom and into the streets. I'm a beast. At the least, you'll face me in the Northeast. Uh, get my ire up. Light my fire. I'll go harder than Eminem when at Mariah. Call me a liar. Pound me in the eff. No loop chafing. You're fucking with the dude who got the PCSA fan. Those that can't do bring suits. Cry to your Uncle Sam for settle disputes. Thought you'd tackle this with a little more tact. But then again, fudge packers. I don't know. Jack. I shed a tear every time. I think a Liksang. But shit, man. They're a corporation. And I'm a personification of freedom for all. You fill dockets like that's a constant foreign to y'all. But lawyers, money, water. The TRO stall. Out of business is jail for me. You're soon as a civilian. Exhibit this in the courtroom. Go on, do it. I dare you. Es peculiar, eh, Geohot, eh. Bueno, la historia de Geohot es muy divertida. Y ya queréis saber el final, ¿no? ¿Quién quiere saber el final de la historia? Todos aquí. La historia de Geohot es muy divertida porque evidentemente le hackearon a Sony y se publicaron todos los datos de todos los clientes de Sony en Internet. Y Sony tuvo que escribir este bonito mensaje en el que decía, ¡ay, nos han hackeado! ¿Vale? Y es curioso y quiero que prestéis atención a esto porque es parte de lo que yo os he venido a contar, que esto no es lo que he venido a contaros, a pesar de que os guste. Y es, eh, lo que sucede si no te tomas en serio la seguridad de los sistemas. Y Sony tuvo que poner este mensaje, quiero que veáis lo que decía, ¿no? Y decía, to protect, o sea, para protegerse contra el posible robo de identidad u otras pérdidas financieras, nosotros te animamos fervientemente a que permanezcas vigilante. Y ya. Eso es todo lo que puede hacer Sony. Animarte a que estés vigilante. Porque, claro, una vez que le han robado todos los datos personales, pues sí, puedes cambiar la contraseña, puedes romper la tarjeta de crédito, pero no te vas a poder cambiar el nombre. Bueno, sí, te puedes poner Ronaldo, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? O como el que hizo este tipo que fue demandado por Facebook y se cambió el nombre a Mark Zuckerberg para que Facebook tuviera que denunciar a Zuckerberg. Pero no es lo habitual, ¿no? Te puedes cambiar de piso, no te puedes cambiar de piso. A lo mejor no te puedes cambiar el DNI o el pasaporte o donde vives. La fecha de nacimiento no puede nacer en otro día, ¿no? Una vez que te han hackeado y todos tus datos han volado, se acabó para siempre. Bueno, después de esto, Sony dijo, ya reflexionó y dijo, hemos generado una guerra que nos puede salir cara a largo plazo. Así que mejor vamos a solucionarlo. Entonces, la solución a la que llevó Sony fue, vale, nosotros retiramos la demanda, pero que Yo-Hod diga públicamente que no lo va a hacer más. Pensaréis que es coña, pero es que es la verdad. Entonces, la cosa quedó así y, bueno, Yo-Hod dijo, no lo voy a hacer más, ¿no? Está en la historia. Sony dijo que no lo iba a hacer más, al menos con su nombre real, porque no hay que hacerlo. Y Yo-Hod, como es un tío simpático, que ya habéis visto, que se toma las cosas con humor, pues actualizó su página web, algo que no hace muy a menudo, que está en la página web de Yo-Hod, donde dice lo siguiente. Hola, esta es la página web de Yo-Hod. Bueno, como veis, mis habilidades de diseño gráfico son enfermiza. Compra productos de Apple, de Microsoft, de LG, de Samsung, de Nintendo. No compren nada de Sony. Demándame y pondré tu nombre en esta lista. Bueno, esto es para nosotros un hacker, no el chaval que hace carding, ni el que hace un defacement para ponerte una música. Para nosotros los hackers son otro tipo de personas, ¿vale? Y en una de las charlas hace tiempo, hace muchos años, me hicieron que escribiera un documentillo para poner a la gente que era un decálogo de seguridad, ¿no? ¿Qué normas le darías a un administrador de sistemas para que fuera más seguro? Entonces, yo escribí un papelito y se lo entregó a los asistentes y se quedó en el tiempo. Como yo soy muy maligno, no me valió con un decálogo, entonces puse más normas. Y son las normas que he venido aquí a contaros hasta que me dé tiempo sobre ese decálogo. Por supuesto, como yo soy un hacker, es un decálogo y no son 10, son más de 10. Así que os voy a contar algunas de ellas, ¿vale? Son reglas que tienes que trabajar, que tienes que conocer si estás en el mundo de la seguridad. La regla número uno. ¿Crees que la gente tiende a hacer las cosas bien? No desprecies el poder de la estupidez humana. Esto, si estáis acostumbrados a trabajar en equipos, ya lo sabéis, ¿no? ¿A cuánto de vosotros no hubierais matado alguna vez a alguno de la empresa? Había dicho, es que es para morarlo, es que es para morarlo, ¿no? Bueno, pues, esto hay que tenerlo claro en todos los entornos. Vea, esto es una historia muy graciosa de un hacker. El hacker era un defacer, uno de esos que hacen cambiar la página web. Y el tío tenía una novia, no había legado en su vida y de repente tenía una novia que estaba buena, entonces le hizo esta foto. Y lo que hacía con la foto era que a vez que hacía un defacement, ponía esta foto donde ponía Pwned, que es la manera que decimos, que se dice en el mundo del hacking, de que estás ownado. Es owned, estás controlado. Pwned by warmer and cabin crew. Y luego, besitos para ti, zorras. Kisses to you, bitches. Bueno, pues esta es la fotografía que subía el tío, pero él... Como... Como esto es un defacement y no un hacker, lo que había hecho es, le había tirado la foto a su novia con el iPhone y se había olvidado que los iPhone graban metadatos en las fotos. Y entre otras cosas, lo que grababa era la ubicación GPS donde se tiró la foto, que era su cuarto. Entonces, el FBI llegó a la puerta y dijo, señora, venga por el niño y se lo llevó a la cárcel. ¿Vale? Otra historia muy divertida es el tema de Anonymous. Cuando empezó todo el tema de Wikileaks, Anonymous empezó a generar mucho revuelo y generaba una cosa que eran las Black Operations. ¿Vale? Entonces hacían una cosa que eran Black Ops Press Release, o sea, anuncios de prensa de las nuevas operaciones de Black Ops. Entonces, los publicaban en un documento PDF, pensando que los documentos PDF no tienen metadatos. ¿Vale? Y en uno de esos documentos PDF, que ahí veis que se llama Anon Ops de Press Release, aparecía un nombre que es el de Alex Tapanaris. ¿Vale? Evidentemente, a este anónimo, hacker Anonymous, se le buscó por Google y era un diseñador griego que hacía 3D y, por supuesto, el diseñador fue arrestado porque se olvidó de que los documentos tienen metadatos. Esto lo sabéis vosotros, ¿no? Esto lo tenéis claro, ¿no? Vale. Regla número 2. Cuando pienses que a nadie se le ocurriría hacer algo así, siempre hay alguien que ha pensado que es una buena idea. ¿Quién va a poner un fichero de contraseñas que se llame Password XT y lo va a colgar de la web? Pues alguien piensa que es una buena idea. ¿Vale? Siempre hay alguien que piensa que es una buena idea. Siempre. No desprecies el poder de la estupidez. Y el problema principal es que la gente no entiende por qué están las medidas de seguridad, ¿no? Esta es una foto que me encanta donde una señorita está cocinando el horno y le han dado una medida de seguridad que es el horno para no quemarse. Pero no tiene claro en qué mano se pone. No sé si lo veis. A lo mejor es para no mancharse de grasa o tal. Ha dicho esto es para no mancharse de grasa, ¿no? Lo cierto es que los que trabajamos en seguridad no hemos hecho bien las cosas. Y es culpa nuestra los que trabajamos en seguridad. Yo le he hecho la culpa a nosotros. Durante años hemos hecho medidas de seguridad que están pensadas para el doctor Sheldon, o para Leonard, o para Rajiv, o para Willowicz, que al menos tiene un máster. Pero nos hemos olvidado de Penny. Porque veréis, ¿cuántos de vosotros os habéis conectado alguna vez a una red Wi-Fi? Con vuestro smartphone. Todos, ¿no? Yo os cuento que mi mamá le ha puesto un smartphone y se conecta a las Wi-Fi. Ha aprendido a conectarse a las Wi-Fi. De hecho, yo siempre digo que mi madre lo que hace es cazar Wi-Fi. No sé si lo habéis visto esto que se va refrescando, ¿no? Y hay gente que está esperando así a que aparezca la red Wi-Fi y cuando aparece, ¡chacar! Le mete. ¿No tenéis a nadie que cace Wi-Fi en vuestra familia? Siempre hay uno que caza Wi-Fi, ¿no? Así y tal. Lo hace genial. Y seguro que vosotros lo sabéis hacer. Pero preguntadle o preguntaros a vosotros todo lo que hay que hacer para conectarse a una red Wi-Fi de forma segura. ¿Cuántas serías capaces de decirme todo lo que hay que mirar en una Wi-Fi para saber si es una conexión segura? Bueno, pues es fácil, ¿no? Tendría que mirar que esté utilizando WPA2 porque utiliza AES y no TKIP que tiene una debilidad de man in the middle que puede utilizarse con inhibidores. Tampoco utiliza web porque si utiliza web se hackea en un minuto. Tendríamos que tener en cuenta que si utiliza WPA2 pues que tiene que tener cambiado el SSID porque existen rainbow tables que ya craquean automáticamente todas las claves y entonces haría que cualquiera pudiera conectarse y hacer un man in the middle. Tengo que tener cuidado a utilizar un driver que no sea vulnerable al ataque cero para que no me desconecten y me vuelvan a conectar, me hagan un man in the middle y me roben la contraseña. Tengo que utilizar una VPN por si hay un compañero dentro de la red que no me sniffe las conexiones. Tengo que haber quitado el panel WALM para que nadie se conecte con la contraseña por defecto o adivinable del router desde internet. Tengo que haber utilizado HTTPS en la conexión al panel de administrador. Tengo que actualizar el firmware para que no tenga nuevas vulnerabilidades. Tengo que deshabilitar el Wi-Fi Protected Setup porque es atacable por fuerza bruta en cuestión de segundos si te sacan la contraseña y cualquiera se puede conectar. Y aparte de eso tengo que actualizar mi equipo, poner un antivirus y utilizar una contraseña compleja. ¿Todos lo sabéis, no? Está claro que los que trabajamos en seguridad no hemos hecho todo lo bien que debiéramos lo de las medidas de seguridad y tenemos un montón de cosas que para la gente no entiende. Que si OTP, si Second Factor, que si VPN, Wi-Fi Protected Setup, que si OAuth, que si llegas a una web y te piden tu contraseña de Facebook, ¿por qué? ¿Cómo le explicas que es que estamos utilizando un token OAuth y que vas a tener una lista de permisos, etc. Algo no hemos hecho bien en el tema de la seguridad y si diseñáis vuestros sistemas de seguridad sin pensar que vais a tener gente que cree que el guante para el horno se va a utilizar para no mancharse de grasa, lo estáis haciendo mal. Regla número tres. En muchas empresas no hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlas dos veces. Esto no hace falta ni que lo explique, ¿no? Esto es verdad. Cuando vas a la reunión y dices, ahora vamos a hacerlo bien. ¿Qué pasa? Que antes no. No, antes es que teníamos presa y al final la cagamos, ¿no? Esto es muy divertido. Yo como ejemplo os he traído una que se llama LifeLock. LifeLock es una empresa americana. Que se dedicaba a, dame todos tus datos personales y todas tus tarjetas de crédito y yo te las guardo de forma segura, ¿vale? Ya suena mal, ¿no? Bueno, lo cierto es que la gente se lo dio. Le dio todos los datos y luego llegaron los de Visa y dijeron, oye, te has olvidado de pasar el estándar PCI necesario para guardar datos de tarjeta de crédito. Y entonces, ¿qué hicieron? Borrar todos los datos de todos los clientes y decir, oye, que hemos borrado todos los datos porque no habíamos pasado el estándar PCI, pero que cuando lo pasemos vuelvas a dármelo, ¿no? Evidentemente, los usuarios no tienen muy claro si se lo van a volver a dar y todavía no han vuelto atrás, ¿no? Regla número 4. Para entrar en un sistema, la mayoría de las veces solo se necesita la herramienta más poderosa jamás creada, el blog de notas. Yo hacía una, hace años, cuando, antes del código penal, donde colarse en un sistema es ilegal, por eso yo no lo hago nunca, hacía unas demos que se llamaban pinta y colorea, ¿vale? ¿Conocí los cuadernitos estos de pinta y colorea? ¿Habéis hecho alguna vez pinta y colorea, no? ¿Habéis tenido infancia como yo, no? Pinta y colorea, ¿no? Los cuadernos. Pues, a veces el hacking es como eso, porque la gente lo pone muy fácil a la hora de colarse, ¿no? Hace poco ha salido una vulnerabilidad muy grande, que es el Headbleed, ¿vale? Supongo que todos habéis parcheado el Headbleed, orejas arriba. Sí, ¿no? Todos tenéis actualizados todos vuestros servidores con Headbleed, desde SAP os habrán avisado también que hay que actualizar, etc. Y es bastante fácil encontrar estas vulnerabilidades. Casi todos los que trabajamos en seguridad los llevamos puestos en el Google Chrome o en el Firefox o en el navegador de Internet que estemos utilizando, así que mientras que vamos navegando nos va saliendo si el sitio es vulnerable o no. Con lo cual no tenemos que hacer nada. Ya nos va diciendo, este sitio es vulnerable, este no, este sí, este no. Y, por supuesto, si es vulnerable se entra con el gorro. Pero es que, como la gente lo pone fácil, pues a veces es muy fácil. Mira, yo voy a poner un ejemplo que he buscado ahora ahí, mientras estaba en la sala VIP, antes de que me echaban, como me iban a echar, he dicho, voy a hacer uno rápido. Y es uno que, es una página, no voy a entrar a ningún sitio, pero voy a contar para que lo veáis. Esta es una página que tiene un acceso aquí, ¿vale? Es un login, ¿lo veis? Ingreso cliente, deje su contraseña, ¿no? Ya suena bonito, ¿verdad? Ingreso y su contraseña. Pero es que la gente hace cosas que no tienen sentido. En este caso, esto es un flash, y se llama login.swf. Ahí está, ¿lo veis? Que pone ingreso y su contraseña. Y para alguien entrar en un sitio tan esto es como copiar, me voy a una herramienta como show my code, que me muestra el código fuente de los archivos flash, lo pego, le doy aquí a la H, y le digo, muéstrame el código de esto. Y, hey, he puesto mal el captcha, no era una H. ¿Qué sería? Malditas drogas. ¿La X? A ver si va a ser más difícil pasar el cartcha que el sistema de seguridad. Bueno, ahí está el código, y si veis aquí pone, si password igual a esto, entonces entra. Claro, esto es muy curioso porque yo he grabado bastantes programas de televisión últimamente, y el último lo he grabado con Mercedes Milá, que venía y decía, ¿y dónde está tu mega sala con lleno de ordenadores? Yo uso el portátil aquí sentado en esta silla cutie, en este rincón, ¿no? Que realmente la gente, las películas de Hollywood, parece que todo el mundo tiene un montón de potencia, y si tú tienes una vulnerabilidad, no necesitas nada para entrar. Reba número 5. Si eres de los que piensan que no tienes nada que le interese a un atacante, entonces ya tienes un troyano en tu equipo. ¿Quién piensa eso de, nah, a mí quién va a atacarme? Yo que voy a tener que le interese a alguien. Bueno, pues todo interesa a todo el mundo. De hecho, es muy curioso, porque antaño la gente decía, tengo que tener un virus o un troyano porque mi ordenador hace cosas raras. ¿Verdad? Eso de hace cosas raras. Tengo un virus o un troyano, seguro, ¿no? Es más curioso, porque hay gente incluso que piensa, esto es de Microsoft, que no saben hacer software. No, no, no. Seguro que no. Seguro que no. Bueno, el caso es que hoy en día, cuando tú tienes un troyano o tienes un bot, estos tíos te quieren, son tus amigos y no quieren que otros te frunjan. ¿Habéis visto a David Guapo? No quiere que otros te frunjan. Entonces, hoy en día, esto es tan divertido que cuando un bot, un troyano, se cuela dentro de tu sistema, es tu antivirus. Lo que va a hacer es atacar a cualquier otro virus que haya dentro de tu ordenador, te lo va a quitar, te lo quita. También el antivirus, eso sí, pero bueno. Te quita el resto de los virus, te fortifica el sistema operativo para que no vuelvas a coger otro virus, porque ya estoy yo. Y a partir de ese momento estás a formar parte de la gran familia de esa botnet. Así que hoy en día, puede ser que tengas un virus y tu ordenador vaya mejor. Y tú dices, joder, que bien me va el ordenador ahora. Sí, porque te están cuidando eso de ponerlo. Siempre hay algo. Yo os voy a poner un ejemplo de los del Black SEO. El Black SEO son empresas, los que trabajáis en marketing o publicidad, sabéis que posicionarse bien en los buscadores cuesta mucho dinero, tienes que hacer buen contenido, tienes que conseguir que te den links externos, etc. Tienes que contratar a expertos en SEO, expertos en SEM, expertos en un montón de cosas. O puedes irte a una banda de criminales y decirle, oye, súbeme en la lista de Google en esta búsqueda. Entonces, estos utilizan vulnerabilidades en los navegadores, en los servidores web para meter sus propios posts. Entonces, en España ha habido una campaña estos días que seguro que no se afectan a vosotros, porque ya lo habéis comprobado. Donde tú dices, búscame en España sitios que tengan chip Viagra. ¿Vale? Entonces, aparecerá una lista de sitios donde aparece chip Viagra. Entonces, el primero, por ejemplo, son los jesuitas de León. Y ahí está, ¿no? Que podéis ir a jesuitasdeleón.es barra chip Viagra, ¿no? Donde se están veniendo. Y diré a los jesuitas, ¿y quién va a venir a hacernos daño a nosotros, hijo? Pero es que le puede pasar a cualquiera. Ahora, en España, en esta búsqueda, solo en esta búsqueda, aparecen 113.000 resultados, ¿vale? Jesuitas de León, On Campus, Albacete, Balompié, ¿no? El Albacete, cómo ha caído, ¿eh? Desde que no está Floro, cómo está la cosa de mal, ¿eh? Bueno, esto es gracioso porque lo podéis probar en vuestra empresa. ¿Quién me deja su empresa? ¿No? Por ejemplo, ¿la Comunidad de Madrid está por aquí? Bueno, la Comunidad de Madrid sale, luego lo miras. ¡Ay, la han quitado, qué bien! Ah, ¿no? ¿Lo he puesto mal? Madrid.org, ¿es, no? ¡Ay, la han quitado, qué bien! Era un colegio... Era un colegio de pozuelo. Bueno, muy bien. Salen muchos, ¿eh? Luego jugáis a ello. Pero pasa genial. Así que, si pensáis, ¿quién va a querer algo mío? Cualquiera. Todo lo que tenéis vale dinero. Todo. Hasta vuestras fotos personales en Disneylandia o donde hayáis estado, también valen dinero. ¿Vale? Bueno, ahí la Albacete y la otra. Regla número seis. Cuando salgo a Internet, tarde o temprano será public. Asúmelo y hazte la foto al estilo Carlet Johansson ya mismo. ¿Vale? Porque esto va a pasar, ¿no? De hecho, yo tengo mi teoría de que dentro de 100 años habrá una... habrá cambiado tanto la mentalidad que sucederá como ahora que se profanan las tumbas de los egipcios, ¿no? Para sacar, para analizarlos, para estudiarlos. Pues dentro de 100 años analizarán nuestro Facebook, nuestros mensajes privados de correo electrónico, etcétera, ¿no? Y descubrirán por qué no fuimos al garete. Porque solo estamos pensando en lo que estamos pensando. ¿Vale? De hecho, hay una disciplina que se ha puesto muy de moda y la que os quiero avisar que es el Cripware, ¿vale? El Cripware es que te graban en la webcam, ¿vale? Y venden esas imágenes. Y dice, muy buena, Chema, he tenido un problema. Se me ha grabado sin mi consentimiento vía webcam y me están coaccionando a pagar dinero o mandarán esas imágenes a mis contactos de Facebook. Me gustaría saber si puedes ayudarme y cuánto me costaría, ¿vale? Lo que hacen estos tipos es poner un gancho que suele ser una chica muy guapa o un chico muy guapo y mantienen lo que se llama el cibersexo. ¿Sabéis lo que es el cibersexo? Si queréis, os lo cuento, ¿eh? Si no... Mantienen relaciones de cibersexo y, bueno, pues al final pues le graban, ¿no? Le graban a él y le dicen, ah, ¿qué tal? Lo hacen pues buscando en chat roulot o en chats por ahí y luego le dicen, ay, qué majo, qué bien me lo he pasado. A ver si quedamos. ¿Por qué no me agregas al Facebook? No. Porque en el momento que le agregas ya tienen toda la lista de tus contactos y lo que hacen es amenazarte con el perfil falso y agregar a todos tus contactos y verlos. Lo que vienen pidiendo son unos 250 dólares al mes que si tienen enganchados a 8 o 10 con esto pues le da para mantenerse, ¿no? Es una buena nueva economía que se ha hecho. Y, por desgracia, yo he visto ya casos donde se los han publicado, ¿no? Y, de hecho, la primera vez que nos tuvimos este caso dijeron, ¿no es que han hecho un perfil falso mío con fotos porno? Y dice, bueno, pues bórralo. No, es que las fotos son mías. Bueno, regla número 7. Dime cuál es tu web y te diré cuál es tu bug. Cuando tú te expones algo a internet va a tener un bug. Tal vez no sea hoy, tal vez será mañana, tal vez será pasado mañana o al otro, pero lo tendrá, ¿no? De hecho, hoy en día cuando hablamos de los malos hablamos de que hacen Advanced Persistent Threats, que son amenazas persistentes duraderas, ¿no? Son empresas de la competencia o enemigos o atacantes cibercriminales que os van a atacar y solo van a estar esperando que llegue el momento, que llegue la ventana de tiempo donde tú no te hayas tomado lo suficientemente en serio la seguridad y te pillen con los pantalones caídos, ¿no? De hecho, para solucionar esto, tradicionalmente, lo que habéis estado haciendo, lo que han hecho todo el mundo es hacer auditorías de seguridad, ¿no? ¿Cuántos habéis contratado una auditoría de seguridad? ¿Arejas arriba alguna vez en vuestra vida? ¿Arejas, orejas, orejas? Sí. Lo de las auditorías de seguridad está bien para coleccionarlas. Está bien para coleccionarlas, pero son fotos, ¿vale? Y a un atacante le da igual que tú hagas la auditoría de seguridad el 1 de enero si no la vuelves a hacer hasta el 1 de enero del año que viene. Si tardas un año en hacer la auditoría, pues seguramente el 30 de marzo, con todos los cambios que hay en la web, con todas las actualizaciones de nuevo software, con todas las veces que tus desarrolladores están metiendo código, con todas las veces que tus administradores de sistemas están tocando las configuraciones del Windows, del Linux, del SAP, del Oracle, o de lo que sea, seguro que hay algún fallo. Así que esa es manera de hacer auditorías de seguridad. Yo tengo la teoría y así está yendo el mercado de que hace 5 años que dejaron de ser útiles y que lo que tenemos que ir es a sistemas de auditoría persistente. Bueno, este es un sistema que nosotros hemos hecho que lo que hace es auditoría de seguridad 365 días al año. Si tú no haces la auditoría de seguridad 365 días al año, dime cuál es tu web y yo te diré cuál es tu bug. Regla número 8. Entrar en un sistema requiere conocer un fallo de seguridad. Defenderlo requiere cerrar todos. Suerte. Y es así, ¿no? Yo decía que yo antes estuve trabajando en Oracle, ¿no? Hacía tuning de Oracle. No sé si alguna vez vosotros... ¿Alguien ha hecho tuning Oracle? ¿Alguna vez? ¿Tuning Oracle? ¿Aquí? Bueno, aquí. ¿Os acordáis esto de crear de las tablas de las estadísticas, después volcar para generarte los procedimientos PL para sacar el PCO del procedimiento, ver los Nestes Loop, ver cuál es el índice de efectividad de los índices y decidir qué índices había que borrar, cuál no había que borrar, etcétera? Una locura, ¿no? Y tenías que hacer unas consultas en SQL así de grandes. Así de grandes. Yo recuerdo que las consultas las tenía que ir apuntando porque eran enormes, ¿no? Cuando hablas de SQL Injection, que es una técnica que se descubrió el 25 de diciembre de 1998, el 25 de diciembre de 1998, se descubrió el bug de SQL Injection. Para colarse en un sistema que tiene una vulnerabilidad de SQL Injection, solo necesitas esto. Poner comilla or comilla comilla igual a comilla. Solo. Entonces, yo venía de hacer eso y me cuelo en un sistema poniendo eso. No hay color, ¿no? Vamos a ir a por esto, ¿no? A por la seguridad en SQL Injection. A día de hoy siguen funcionando todas esas vulnerabilidades. Hay un correo que me ha escrito un chaval que se ha colado en un sistema y lo ha puesto con comilla or comilla igual a uno, que es una vulnerabilidad, es una tautología que funciona y ha hecho un destrozo a un sitio, está, de hecho, que hable con los administradores y que se tengan las consecuencias porque eso es un delito grande. Pero los que estáis en el otro lado, los que tenéis que lidiar con esto, pues tenéis una partida muy jodida, ¿no? En la que es como jugar, yo siempre digo que es como jugar al ajedrez donde vosotros tenéis que acabar con todas las piezas del otro sin que te coman ninguna, porque en el momento que te coman una se acabó. En el momento que te coman una pieza, por pequeñita que sea, se acabó. Por eso, la seguridad no se acaba nunca, siempre hay que poner nuevas medidas de seguridad y nuevas medidas y nuevas medidas y nuevas medidas. Por eso, yo siempre digo que hay que, en esa parte donde los responsables tienen que tener sangre fría, hacer un plan director y constantemente ir avanzando en las medidas de seguridad que se deben poner, porque si no, vas a acabar perdiendo un peón, un alfil de tu sistema y se te van a colar dentro. Regla número 9, pagarás todo el dinero del mundo por securizar tus sistemas una vez que te hayan hackeado y expuesto públicamente. ¿A quién le ha pasado? Venga, confesad, que estamos entre amigos. ¿Nadie le ha pasado? O nadie lo puede decir o nadie lo quiere decir. Bueno, esto es muy habitual, ¿vale? En el mundo de la seguridad pasa constantemente. Esta semana hemos visto atrás, estas semanas atrás que se ha hackeado eBay o hemos visto casos como pues que han hackeado Apple o que han hackeado Bindy, etcétera, ¿no? Y en ese momento todos cogen y ponen, vamos a poner un segundo factor de autenticación. ¿Cuántos tenéis este segundo factor de autenticación en vuestros sistemas? Un 3%, un 1% de la gente y el resto no lo tenéis, ¿no? Hasta que haya un problema. Cuando haya un problema entonces ya, hostia, vamos a poner un segundo factor de autenticación. Las medidas de seguridad las vas a poner por dos cosas. Una, porque eres un tío precavido, que te das cuenta de que puedes ser atacado por allí, dos, porque ya te han atacado por allí, te han expuesto públicamente y te han quitado, ¿no? En el caso de Apple, Apple puso el segundo factor de autenticación hará un año. En España solo lo puso hace cuatro meses, me parece, o por ahí, puso la verificación en segundos pasos y cuando lo puso a nivel mundial, que a nivel mundial ya sabéis, Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra, cuando lo puso a nivel mundial lo hizo después de que hackearan a Matt Honan, que era un periodista de la revista White y escribiera un bonito artículo en el que decía no puede ser, no puede ser que la seguridad de toda mi vida digital esté protegida por una estúpida y absurda cadena de caracteres que se llama contraseña, que encima estamos puteando al usuario y poniéndosela cada vez más compleja como si sirviera para algo, como si sirviera para algo que las contraseñas fueran complejas. Que una contraseña sea compleja solo vale para evitar que sea fácil de craquear por un ataque de fuerza bruta cuando se accede a la base de datos y para evitar que te la puedan adivinar. Pero la mayoría de los casos las contraseñas se roban con trollanos. De hecho, cuando a mí me preguntan ¿Puedes robar la contraseña del Facebook? Yo les digo ¿Has buscado en Google la contraseña del Facebook de tu novia? Porque es que lo mismo está en Google. Porque hay tanta cantidad de gente robando contraseñas y credenciales que las tiran y las publican en Internet. De hecho, muchos de estos sitios utilizan paneles de control en servidores web hackeados. No soy yo. Es otro. Yo no soy. ¿Así? ¿No? ¿Hecho algo? ¿No? De hecho, si vamos a Google y buscamos por alguna de las cadenas que tienen estos paneles de control, por ejemplo, esta de program URL host con el asteriskito, pues aparecen sitios que han hackeado estos lugares. A ver si encuentro aquí alguno que yo tenga conocido. Este, por ejemplo, creo. este de aquí, ¿no? Parece que tiene aquí... Ahí están, ¿no? ¿Lo veis los usuarios y las contraseñas? De Villa, de Live, no sé qué, tal. Ahí podemos buscar. ¿Cuántas hay de Facebook? Pues hay 47, ¿no? Contraseñas de Facebook. ¿Cuál es la vuestra? ¿Alguien me dice la suya? Y se lo busco, a ver si está. De estos hay miles de sitios en Internet. Este es uno, este de aquí es otro, ¿lo veis? Mirad qué divertido, ¿eh? Y ahí te salen los usuarios, el PC te lo han robado. Esta es una de PayPal, ¿vale? Que es lo que estaba yo buscando, cuentas de PayPal, pero las hay de Facebook, las hay de Gmail, etcétera. Pero bueno, a vosotros no os preocupa porque todos tenéis un segundo factor de autenticación en vuestras cuentas, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo cierto es que muchas de las empresas directamente ni estaban protegiendo esos sistemas y las contraseñas quedan publicadas y quedan expuestas y nos afectan a todos. Hay un sitio que es muy chulo que se llama Half Even Pound, que me han hackeado, he sido hackeado, donde tú buscas y buscas en las bases de datos de los sitios de Internet que han sido hackeados, de los grandes sitios de Internet que han sido hackeados, a ver si tu cuenta aparece en uno de esos. Porque claro, si eres de esos que, no sé, un suponer, que alguna vez reutilizas la contraseña... Eh, no, vosotros no, vosotros sois técnicos. A ver, ¿quién ha reutilizado alguna vez una contraseña en su vida? Orejas arriba. No, venga, ya, me estáis vacilando, ¿no? Esto es mentira. Y además, lo más gracioso es que la gente utiliza la misma contraseña y reutiliza el correo electrónico y utiliza el correo corporativo para darse de alta, que es como, no, sácate un Gmail y que te hackeen a ti. Pero no, la gente se registra con las cuentas de las empresas. Este sitio tiene una lista actualmente de 25 sitios hackeados, ¿no? Por ejemplo, 152 millones de cuentas de Adobe, 4 millones de Snapchat, 1 millón de Gauker, 1 millón de Forbes, 859 mil de Stractor, 453 mil de Yahoo, 56 mil de Vodafone, 37 mil de Sony, de Bell, de Tesco, etcétera, ¿no? Y es divertido porque tú puedes buscar aquí tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿ha salido el admin de Adobe en algún sitio? Y entonces te dirá, pues sí, apareció en la base de datos de Adobe, ¿no? Es normal. Y digo, ¿ya ha salido el de Forbes en algún sitio? Y me dice, pues sí, ha salido en la base de datos de Forbes. Y busco, ¿ya ha salido el de Sony en algún sitio? Y me dice, sí, ha salido en el de Adobe. ¡No! Que alguien mate a ese administrador, ¿no? El administrador de Sony se está registrando con su cuenta de Sony en la base de datos de Adobe. ¿Quién me da su cuenta de correo y la buscamos a ver si ha sido hackeado? ¿Aparece en alguno? Lo curioso es que aparecen cuentas de empleados de vuestra empresa o gente de vuestra empresa casi seguro que la están utilizando en cualquier lugar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, nosotros, yo me inventé una cosa que se llama Latch que es muy chulo y os lo voy a enseñar cómo funciona precisamente para evitar que me hackeen la cuenta y os lo voy a hacer con el 20, ¿vale? ¿Cuántos tenéis 20? Yo sí, que soy un chico joven, tengo 20. ¿Alguien tiene 20? ¿No? Qué chicos más mayores. Bueno, yo voy a hacer la demo con 20. Vamos a ver, aquí, este es mi 20. Este no, ya lo puedo cerrar, ya lo puedo cerrar, ya lo puedo cerrar, mi 20. ¿Vale? Y dentro de 20 hay una opción. ¿Vale? A ver si lo veo aquí. Lo tengo que echar un poquito para allá. Bueno, aquí tengo que conseguir que salga un menú, pero no lo veo ahora porque no veo. Este me falta un cachito aquí. Ahí está. Vale, y aquí tengo las preferencias. ¿Vale? Bueno, y en el otro lado yo tengo mi teléfono móvil que os voy a enseñar ahora cómo funciona. Veréis qué cosa más bonita. ¿Vale? Yo tengo aquí mi teléfono móvil que lo vais a ver ahora por pantalla. ¿Vale? Es un Samsung tuneado. ¿Vale? No. Funciona en Samsung perfectamente. Bueno, yo tengo mi teléfono móvil y ahí tengo esto que veis aquí es mi lista de pestillos. ¿Vale? Yo soy un sitio donde yo pongo pestillos. ¿Tenéis pestillos en casa? ¿Cerráis? ¿Ponéis el cerrojo por la noche cuando después echáis la llave y ponéis el cerrojo? ¿Quién hace eso? ¿Sí? ¿Y por qué ponéis el pestillo? Por si alguien nos ha copiado la llave, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues esto es algo parecido. Es poner el pestillo por si alguien me ha copiado la contraseña. ¿Vale? Entonces voy a poner un pestillo a mi cuenta de Twitter de Twenty en este caso que actualmente la que aparece ahí no es esa. Entonces me voy aquí a las herramientas y voy a poner mi pestillo. Entonces para poner mi pestillo me vengo aquí a privacidad me parece que es. ¿No? A cuentas y aquí tengo la opción que dice parear con Latch. ¿Vale? Poner un pestillo y me pide un numerito para poner mi pestillo. Entonces yo me vengo aquí a mi aplicación y digo dame un numerito. Esto me da un numerito. Esto es totalmente anónimo. No hay ningún cambio de contraseña ni de usuario por ningún sitio ni datos personal. Pongo mi pestillo. ¿Vale? ¿Vale? Ahí pongo mi pestillo. Entonces perfecto ya he puesto mi pestillo y ahora ahí lo tengo. ¿Veis que me aparece? Vale. Entonces yo ya tengo aquí mi cuenta que acabo de poner con mi pestillito de Twenty. ¿Lo veis ahí arriba el pestillo? Sí, lo tengo abierto. Entonces ahora ya me hay un colega lo tengo que tener ahora me voy a salir de la cuenta salir y voy a intentar entrar en mi cuenta y lo que voy a hacer es poner el pestillo. ¿Vale? Imaginaos que un hacker malo me ha robado mi contraseña. Creo que la he puesto correctamente. Bueno, pues veis no le deja entrar y a mí me llega una alerta y ahora gano que soy yo pues abro el pestillo y yo le he dicho que me alerte cuando alguien entre aunque tenga el pestillo abierto así que me avisa de que alguien ha abierto pero le deja entrar. ¿Vale? Hay medidas de seguridad que se pueden poner que no tienes que esperar a que te hackeen para ponerlo. ¡Ay! ¿A que os mola esto de los pestillos? ¿A quién le mola? ¿Eh? Muy bien. Milach. Bueno, regla número de diez. Si no auditas la seguridad de tus sistemas no te preocupes otro lo va a hacer por ti y seguro que lo hace gratis. ¿Vale? Y esto es así porque los fallos de seguridad valen dinero. Mucho dinero. Se gastan muchísimo dinero en fallos de seguridad. Antaño había una persecución cuando un hacker publicaba un fallo de seguridad. ¿No? Llega el hacker y publicaba un fallo en un navegador de internet y se le decía irresponsable estás poniendo en riesgo a mis clientes. No, perdona. Tú eres el que has cometido el fallo de seguridad. Yo solo estoy diciendo a los clientes oye, oye hay este fallo de seguridad que probablemente alguien malo lo puede estar utilizando y tú no lo sabes y este tipo no lo quiere arreglar. ¿Vale? De hecho hay una frase que decía un investigador un hacker argentino que que publicó un fallo llamado Beast ¿Vale? Se llama Browser Explotation no sé qué que era un fallo de atacar para romper el HTTPS y que le permitía con esa vulnerabilidad ver todo el tráfico que había en una conexión segura a HTTPS usuarios, contraseñas, las cookies de sesión etc. ¿No? Cuando publicó ese fallo todas las notas de prensa esto lo publicaba en la Ecoparty una conferencia de hackers todas las notas de prensa era se va a liberar a la bestia ¿Vale? Internet se va a acabar se va a liberar a la bestia cuando el hacker subió al escenario dijo hola no he venido a liberar a la bestia sino he venido a matar a la bestia este fallo de seguridad se conoce en teoría desde el año 1999 y sacó donde se hablaba de él en el 1999 nadie había sido capaz de ponerlo en práctica ¿Vale? pero nosotros sí y aquí hacemos la demo y lo pusieron en práctica lo que sucedió es que no se acabó Internet como podéis imaginar ni se acabó el HTTPS sino que el día siguiente todo el mundo había parcheado esa vulnerabilidad Internet Explorer Firefox Safari etcétera todos habían parcheado la vulnerabilidad así que es verdad se acabó con la bestia se mató a la bestia hoy en día después de estar mucho tiempo perseguidos los hackers como irresponsables a la hora de publicar los fallos pues muchos de ellos se juntaron y montaron una campaña que se llama No More Free Bugs No More Free Bugs es no más fallos por la cara no más fallos gratis y pues están Charlie Miller que es el responsable de la seguridad de Twitter está Moxie Marlinspike otro de los hackers que también estuvo en seguridad en Twitter está Dino Dayzobi uno de los mayores expertos en hacking de sistemas OSX aquel es Alex Sotirov está pues no sé todos los hackers importantes del mundo y todas las grandes compañías han pasado han cambiado el entorno y lo que hacen es que empiezan a pagar lo que se llaman las bounties tú eres un hacker descubres una buena de vez en mi sistema y te voy a pagar por ello Google paga las bounties paga Microsoft muchas paga Facebook todas las empresas están pagando bounties casi todas Apple no ¿y por qué lo hacen? pues porque si no esos exploits van a acabar en otra industria que está dispuesto a pagar mucho más dinero por ello que son o bien la ciberguerra que todos muchos de los países o por no decir todos están comprando vulnerabilidades o el cibercrimen que también está pagando por eso así que si tú no auditas tus sistemas tú no te preocupes que alguien va a encontrar rentable hacerlo ahora no te lo va a decir eso que lo tengáis claro ¿vale? regla número 11 si tus documentos no están protegidos acabarán en Pastebin el Pastebin es un foro donde se publican cosas de manera anónima habéis visto que estaban las contraseñas y con los documentos pues sucede esto ¿no? todos recordaréis el famoso caso de la contabilidad del PP no sabemos cuál pero la contabilidad del PP que apareció publicada en internet en foros y todo el mundo podía bajar y leerlo y analizarlo ¿no? todos las habéis leído ¿no? todos sabéis ¿no? esto los documentos no tenían ninguna protección ningún DRM ningún sistema de gestión y acabaron publicados pero esto puede ser mucho más divertido hoy en día en internet en el año 2008 en el año 2008 si no me equivoco 2009 yo di una charla sobre una herramienta que habíamos hecho se llamaba Foca ¿vale? la Foca es una herramienta que se va a tu página web se baja los documentos y extrae los metadatos los metadatos son pues información que tiene que ser pues qué sistema operativo tienes cuál es tu usuario qué impresora estás utilizando dónde está la plantilla etcétera ¿no? para demostrar que esto podía ser importante pues yo hice la demo con la agencia de misiles americana la MDA.1000 ¿sabéis? .1000 dominios militares y la MDA son los que llevan el escudo antimisiles ¿sabes? cuando un mexicano quiere colarse le pegan un tiro entonces si te vas a Google y miras la lista de documentos pues no se ve muy bien ahí porque está lejos pero son unos mil documentos de la MDA la herramienta que está aquí a la derecha la foca lo que hace se descarga y extrae los metadatos ahí tenéis 125 documentos analizados de Office y de esos 125 pues aparecen 106 nombres de usuarios rutas y tal cosas muy normales la gracia de la herramienta es que le das a un botón mágico y te pinta el mapa de la red de la organización de tal manera que como veis te saca la lista de ordenadores qué usuario está trabajando con cada uno de ellos cuáles son los servidores etcétera porque al final cruza toda esa información si tienes mil documentos y de cada uno de esos documentos soy capaz de extraer 6, 7 datos de los metadatos y cruzo toda la información pues al final más o menos me pinto la red este es el ejemplo de la agencia de misiles americana yo esto lo conté en Las Vegas en la conferencia DEFCON de los hackers y yo lo que pensé es no salgo del país la gracia está en que nada más esto pues el programa los americanos que se toma muy en serio esto de la seguridad los norteamericanos pues hicieron el programa CLEAR que es el Content Locator Examination Analysis and Reporting Tool y la idea es que generaron un programa para quitar los metadatos y eliminarlos los de la agencia de misiles americanos se tomaron las cosas más en serio y lo que hicieron fue si tú vas a Google y pones 7MDA.1000 dame documentos de tipo doc pues veis todos los que han dejado ¿no? muerto el perro se acabó la rabia ¿no? actualmente quitaron todos los documentos de internet pero ¿vale esto para algo? pregunta ¿vale esto para algo? publicar algo en internet es muy fácil eliminarlo es prácticamente imposible ¿vale? hasta Google cuando tenía que hacerlo del derecho al olvido que la han forzado decía no sé si vamos a ser capaces de hacerlo ¿vale? en el caso de internet hay un buscador que usamos mucho los que trabajamos en seguridad que se llama archive.org ¿cuántos conocéis archive.org? ¿quién no conoce archive.org? por favor orejas arriba es la primera vez que lo está viendo bueno pues lo vais a pasar muy bien porque archive.org tiene una copia de todas las páginas web de internet a lo largo de la historia ¿cuál es la página web de Ausape? ausape.es ¿no? ausape.es vamos a verla a ver si soy capaz de escribirlo bien ¿está bien escrito? ausape.es le damos a ver la historia entonces estos tíos tienen página de Ausape guardada desde el 2000 ¿vale? ¿queréis ver cómo era la página web de Ausape en el 2000? es muy divertido te vienes aquí ahí está agosto 23 de agosto del 2000 no me digáis que no es bonita ¿eh? puro arte ¿eh? con sus iconos aquí le ha faltado le ha faltado el GIF animado ese del correo dando vueltas y el blink ese que hace así bueno el caso es que esto lo puedes hacer con cualquier web y si vamos aquí en vez de poner Ausape podemos poner mda.1000 ¿eh? como mola ¿eh? le damos a ver a la mda.1000 y ahora utilizamos un pequeño truco que no sabemos los lamas irlandeses que le pones aquí un asterisco te calza todas las urls ahí estamos y ahora le decimos vale dame dame todos los documentos que tengan .doc y ahí están todos los documentos que la mda ha borrado pero no están todos los documentos sino están todas las versiones de todos los documentos con todos sus metadatos en todas sus versiones de todos sus documentos ¿vale? así que si no tienes un cuidado con tus documentos pues van a acabar en cualquier rinconcito de internet y eso no lo quieres tú ¿vale? nosotros hicimos una esto lo hicimos en el año 2009 hicimos unas herramientas que se llaman Metasil para limpiar metadatos de forma automatizada y hace poco yo lo probé porque en España hay una cosa que se llama el esquema nacional de seguridad que todos debéis cumplir porque sois empresas grandes y trabajáis con la administración pública que dice que hay que limpiar los metadatos de los documentos y hicimos una prueba que es ir a las páginas del IBEX 35 donde también está telefónica bajar los documentos y ver cuántos de ellos tenían metadatos y como veis el grafiquito ahí en azul dice que el 100% de las empresas del IBEX 35 tienen fugas de información con metadatos el 100% o sea que ninguna cumple a rajatabla el esquema nacional de seguridad pero la tabla de arriba es más divertida porque ¿conocéis a Gartner? ¿os han puesto alguna vez un Magic Quadrant de Gartner? eso que tiene tanto misterio de cómo se hace el Magic Quadrant de Gartner que algunos tienen pistas de cómo se hace no digo nada pero se oyen cosas lo cierto es que hay un Magic Quadrant de empresas líderes en Data Loss Prevention en fuga de datos y nosotros nos fuimos a ver las webs de las empresas líderes en prevención de fuga de datos nos bajamos los documentos ofimáticos y extrajimos los metadatos y como veis el 100% de ellas tienen metadatos fugas de información por metadatos y es curioso porque hay una que solo tiene un documento y tiene metadatos que es el 100% de los documentos y ya para terminar las dos últimas reglas la número 12 esta la conocéis las cosas funcionan de casualidad y lo peor es que casi todos lo sabemos y si no que se lo digan a la Facultad de Medicina de la Complutense ¿cuántos habéis dicho alguna vez en vuestra empresa eso de el día que este tío el día que pase algo ya verás como la vamos a liar ¿vale? yo para poner ese ejemplo de que la cosa funciona de casualidad he seleccionado una que es la web del congreso ¿vale? la web del congreso sabéis que se gastaron 500.000 euros en hacerla y el día que se publicó pues alguien se olvidó de quitar el acceso anónimo ¿no? entonces podías acceder a la web del senado ¿no? podías acceder a la web del senado al panel de administración como anónimo y pues ver todos los contenidos y acceder a todos los datos ¿no? después de 500.000 euros nadie se le ocurrió dar al click de vamos a quitar el usuario anónimo bueno REBA número 13 es la ley de OUNET es cuanto más grande es la empresa más escandalosos son los fallos de seguridad aplicaos el cuento ¿vale? esto pasa a cualquiera Yahoo ha tenido cross-site scripting Apple fue hackeado esta es la web de Apple hackeada para distribuir malware a través de Google con ataques automatizados etcétera si pensáis que no va a pasar nada no cuanto más grande es la empresa más fácil es que haya fallos escandalosos por eso constantemente los estamos viendo en todas las empresas la número 14 es reconocerás una conferencia de hackers porque nadie usa una computadora ¿cuántos estáis conectados con el móvil ahora mismo? orejas arriba confesad en las conferencias de hackers nada más entrar te regalan esto esta es la Troopers que se hace en Heidelberg en Alemania y lo que te regalan es un cuaderno y un boli pero se hace lo mismo en Defcon se hace lo mismo en Blackhack se hace lo mismo en todas las conferencias de hackers y diréis ¿por qué? pues por seguridad cuando asistes a esas conferencias cuando asistes a una conferencia todas las empresas llevan una lista de medidas de seguridad y tienen que deshabilitar 3G GPRS la wifi el bluetooth cualquier conexión que se esté realizando en esos entornos y por supuesto no tener llamadas de teléfono con ninguna información sensible porque todas las demos en esas conferencias se hacen con los asistentes vosotros no os habréis conectado ninguna wifi gratuita por aquí ¿no? regla número 15 la ley de Pwnet la suma de las cosas que sabes que están mal y las que no conoces da Pwnet antaño nosotros éramos unos tíos felices nuestro CBD estaba cerrado en una habitación donde poníamos un candado poníamos un generador de alternativo de electricidad poníamos sistemas signifugos hacíamos copias de seguridad backups con nuestras cintas y teníamos protegido las inundaciones y ya a partir de ese momento la empezamos a liar porque primero pusimos terminales que eran cables que salían de nuestro CBD que se iban a los usuarios luego les pusimos ordenadores con sistemas operativos a las personas que generaban un montón de problemas después eso lo conectamos a internet empezamos a hacer outsourcing de nuestros servicios que si el correo estaba afuera después empezamos que si el acceso remoto que si me conecto por rrash que si meto una vpn que si tengo el firewall luego llega el spam luego llegó el malware las bondes el cibercrimine de repente un día nos levantamos y tenemos redes wifi y se nos está conectando desde el edificio de enfrente un chaval con una lata de pringles a nuestra red y llega un día y aparecen los tamagotchis todos habéis tenido tamagotchis ¿no? en vuestra casa sí esto de los smartphones ¿no? los tamagotchis ¿no? que nadie sabe cómo funcionaban al principio que aparecen la blackberry que si el android que si el ios que si nos cuelan eso del bring your own device que es hago lo que me da la gana con mi dispositivo y tú no puedes hacer nada eso se llama bring your own device ¿no? y nuestro problema se multiplica ¿no? y esos ordenadores cogen malware y les hemos dado usuarios a las contraseñas o sea usuarios y contraseñas a personas que las están utilizando desde ordenadores que no controlamos nosotros desde el otro lado del mundo de repente están conectando a la nube nuestros servicios tampoco está en nuestra mano el cpd todo está como un poco por ahí fuera ¿no? y resulta que ya dedicarme a la seguridad no es mirar lo que está pasando en mi cpd sino mirar a todo lo que está pasando en todo el mundo porque puede ser que en tiempo real a un usuario le acaben de quitar un usuario y una contraseña porque se ha conectado desde su ipad en la wifi del hotel donde está de vacaciones a nuestra empresa ese usuario y contraseña ha caído en un en un panel de control de botnet está publicado en pastebin alguien lo ve y dice astras lo voy a utilizar y me voy a conectar a tu sistema y acabas de tener un problema si hoy en día quieres tener tu sistema seguro no basta con que mires el cpd tienes que tener gente mirando todo lo que está pasando en internet y que tiene que ver con tu con tu seguridad de hecho son muchos de los servicios más punteros que están dando las empresas de seguridad que estamos dando las empresas de seguridad el de vigilancia en internet y la última es después de todo esto de todo esto de seguridad pues lo más divertido es que ahora vas y lo tuiteas ¿vale? porque la gente tuitea todo todo que si estoy enfadado con el jefe si vaya mierda de sistema que nos han puesto internamente ahora me tengo que conectar a esta IP cualquier cosa pero si la gente tuitea hasta sus tarjetas de crédito ¿cómo no va a pasar nada? lo peor que hicieron los bancos es ponerle cosas bonitas a las tarjetas de crédito porque la gente le tira fotos y las tuitea no es coña hay una cuenta en Twitter para simplemente detectar tarjetas de crédito tuiteadas y nosotros nos despollamos en tiempo real mira bueno yo hice una búsqueda y la gente tuitea sus pasaportes su DNI y todo como que no pasa nada ¿no? luego llega un día al banco y dice no es que usted pidió un crédito y lo dejó de pagar yo un crédito ¿no? yo solo tuiteé mi DNI en internet claro y otro lo usó para salir un crédito en resumen si te preocupa la seguridad en primer lugar piensa como un hacker busca todos los límites a tu sistema siempre va a haber un agujerito un rinconcito que alguien va a poder utilizar para atacar la seguridad del sistema piensa out of the box como decimos nosotros piensa de otra manera intenta encontrar los límites a tu sistema y analizar todas esas cosas que os he dicho porque siempre va a haber algún fallo no hay nada 100% seguro si alguien nos dice esto es 100% seguro mentira es un comercial abandone la sala en segundo lugar planifica como un CSO la gracia de la seguridad es que sabes que tienes que vivir en esto de no voy a estar seguro 100% nunca pero tengo que estar razonablemente seguro así que hazte un plan intenta mejorar día a día ves pasando cada uno de los problemas cada día no tengas el problema de actualización de sistemas hace poco estuve en una reunión y me decía no es que aquí claro no podemos actualizar el sistema porque tenemos no podemos actualizar el sistema porque nos falla y tal si tienes el problema a día de hoy de actualizar tus sistemas informáticos estás en los 90 ¿sabéis cuántas veces actualiza Facebook sus servidores y su plataforma que son 50.000 servidores? tres veces a la semana tres veces a la semana o sea si todavía estás teniendo problemas en actualización de tus sistemas en el proceso de actualización es que el resto de la seguridad todavía te pilla a años luz cuando llegues a un sistema avanzado de DRM ya te están atacando por tecnología cuántica y el tercero haz magia como Harry Potter que no hay dinero ya pero nunca lo ha habido o sea ya búscate las mañas sabrás como lo tienes que hacer el EURUS APAREZCUS este que sabéis hacer porque lo sabéis hacer estáis aquí porque habéis sabido hacer eso y nada más muchas gracias y hasta otra gracias aplausos